Un pone. Tenemos la función f de x igual a x más 1 partido 2x menos 1. Bueno, pues cuando tengo una función que tiene x en el numerador y x en el denominador y el grado en las dos es 1, sé que tengo una hipérbola. Una hipérbola es una función centrada en dos asíntotos. ¿Vale? Tengo dos asíntotos y la hipérbola puede ser así, así o así, así. Para dibujarlas yo con hacer las asíntotas y los límites me basta, pero también vamos a hacer la derivada para hacer un completo. Total, ya que estamos. Entonces paso para representar una función como esta. 1, se hace el dominio, que es igual al denominado a 0 y queda 2x menos 1 igual a 0. Y de aquí sale que x vale 1 medio. Que es candidata a esa asíntota vertical. Entonces yo lo siguiente que hago es las asíntotas. Como sé casi seguro que va a hacer una asíntota vertical, voy a hacer los límites por la izquierda y por la derecha. ¿Te acuerdas de lo que se hacía, no? Aquí se coge un número a la izquierda, por ejemplo el 0,49. Y yo miro nada más el signo. Esto es 0,49 más 1. 1,49 es positivo. Y aquí 2 por 0,49 es 0,98 menos 1, menos 0,01 es negativo. Esto va a tender a menos infinito. ¿Qué requiere asegurarte? Con un número lo sustituye. Un medio por la derecha. 0,51 por ejemplo. Arriba me da bada positivo. Y ahora me da bada. 2 por 0,51 es 1,02 menos 1, 0,02. Positivo. Y por la derecha va a ser más infinito. Así es como lo hacemos los machotes. Luego si no, sustituye 0,5 y... Y a lo mejor retirarme lo que te da. Te da un número grande negativo, un número grande positivo, un número grande menos 100, menos 1000, una cosa así. Asíntota vertical. ¿Tiene horizontal? No sé. Voy a hacer el límite cuando x tiende a infinito. Tiene toda la pinta de que tiene vertical, ¿qué sí? Digo horizontal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando el grado máximo en numerador era más grande que el denominador, tendría infinito. Cuando eran iguales, tendría el coeficiente este entre este. Y cuando este era menor que este, tendría 0. Y como los dos son iguales, esto va a tender a un medio. Vamos, que si no te fías de mí, cogemos y sustituimos aquí por 100. Si es que nadie me hace caso. 101 partido 199, que es lo que da, es 0,507. 0,507 es 0,5 por arriba. Te lo he dicho que era un medio. Lo que pasa es que tú no me quieras de caso. Tú digas así. X menos 100. Si X fuera menos 100, me saldría. Menos 99. Partido menos 201. 0,49. Que es 0,5 por abajo. Ya te he dicho, como pongas esto en el examen, voy yo. No hace falta que te suspendan. Voy yo directamente. Y empleo métodos. Que algunos consideren violentos. Sobre ti. No está mal. Aunque nunca. Yo no creo que te lo haya explicado nunca. Hace los puntos de corte con los ejes. ¿Eso qué es? ¿Dónde corta? Que viene bien. Puntos de corte. Vamos a ver. Si X vale 0. Es el punto de corte con el ejes. Me queda. Para arriba 1. Y arriba bajo menos 1. Me queda que Y vale menos 1. Ya sé que cortáis. Y si Y vale 0. Para que Y valga 0. El numerador vale 0. Me sale X igual a menos 1. Y igual a 0. Así que tengo dos puntos de corte. Que son el 0 menos 1. Y el menos 1 es 0. Que luego para dibujarla me van a venir bien. Estas funciones no suelen tener máximos ni mínimos. No suelen tener. Vamos a estudiar la monotonía. ¿Cómo? ¿Cómo es el 0? ¿Eh? ¿El qué? Cuando Y vale 0. Cuando Y vale 0. Si Y vale 0. X más 1. Un partido. 2X menos 1. Tiene que ser 0. Y para que eso sea 0. El denominador no puede ser 0. Va a estar con que el número de 2 sea 0. 0 partido de lo que sea es 0. ¿Vale? Otra forma de verlo es que esto pasa aquí multiplicando. Y 0 por lo que sea es 0. Así que queda X más 1 igual a 0. X igual a menos 1. Menos 1. Y 0. Yeah. Ahora voy a hacer la monotonía. ¿Qué es la monotonía? Esa. Dice monotonía que la rutina es mortal. Que la monotonía es mala. Digo, vale. Hay gente que te dan 1000 euros todos los días por una cena. Que monotonía más mala. Yo no la quiero. Monotonía. La monotonía está muy bien. La monotonía. Es que le dan un mal. La monotonía. El aceto a los días lo mismo. Eso está muy bien. Eso se llama esfuerzo. Eso se llama... ¿Cómo se llama eso? Hacer lo mismo todos los días. Rutina. La monotonía. La rutina es buena. Digan lo que digan. Digan otro. No, es que hay que hacer todos los días cosas distintas. Rutinas que son buenísimas. Que de eso hay que hacerlas. Bueno. Hago la derivada. La derivada de esto es. Derivada de x más 1 que es 1. Por esto sin derivar. Menos esto sin derivar. Por la derivada de lo de abajo que es 2. Partido. Opero un poquito. Me queda. 2x menos 1. Menos 2x menos 2. Y me queda. Menos 3. Partido. 2x menos 1 al cuadrado. Si te fijas. Las hipérbolas son siempre o crecientes o decrecientes. Esta es siempre o decrecientes. ¿Por qué? Porque da igual a lo que valga el número. Esto siempre te da la positiva. Puede estar cuadrado. Y lo de arriba siempre te va a dar negativo. Así que esta es. Siempre decreciente. No tiene ni máximo ni mínimo. Más fácil. Y de con una de estas es. Vamos. Más fácil. Más difícil todavía. ¿Cómo se llama esto? Curvatura. Para ver cuando es feliz y cuando está triste. La curvatura de la función. Estuve haciendo la segunda derivada. Entonces me cojo. Y hago la derivada de esto que sería. La derivada de lo primero. De menos 3 es 0. Por esto sin derivar. Menos. Y la derivada. Menos 3 sin derivar. Por la derivada de esto que. Atención. Es. 2 por 2x menos 1. Por 2. Porque hay que poner la derivada de lo de dentro. Partido. Lo de abajo al cuadrado. Esto es de las más bonitas que hay. Tú dirás. ¿Por qué te parece a ti bonito eso? Porque te queda. Esto es más. 12. Por 2x menos 1. Partido. Y aquí he puesto al cuadrado. Aquí a la cuarta. 2x menos 1 a la cuarta. Y hay que simplificar y me queda. 12 partido. 2x menos 1 al cubo. ¿Vale? ¿Eso cuándo es positivo? ¿Eh? 12x. Espérate. Espérate. No, no. Porque he simplificado esto con 1 de aquí. No sé. Esto sí cambia de signo. ¿Por qué cambia de signo? Porque ya no está la cuarta ni el cuadrado. Está el cubo. ¿En qué punto se iguala el numerador? A cero. No. El numerador no. Pero de una monedosis. Vale cero. Casualmente la asíntota vertical que es un medio. Entonces yo me cojo. Hago mis rayitas. Un medio. Cero por ejemplo. Por la izquierda y uno por la derecha. Cero por la izquierda es. Da negativo porque queda menos 1 al cubo. Es negativo. Queda negativo. La función es triste. Le da paso de signo y con camano y con besa para liar a la gente. La culpa de liarla la tienen ellos. Que son muy malos. Son muy malos. Y aquí da positivo. Está feliz. Pues con F un viscoso. Tengo una función. Preciosa. Es que lo hemos hecho todo. Todo, 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 todo. Todo lo que se podía hacer lo hemos hecho. No le faltó poner un lacito. A la función. Y ya te he dicho yo que para dibujarla. Yo no necesito tantas pajes mentales de. Que si crecimiento. Que si no te que. Yo con las asíntotas ya. Va que chuta. Pero. Hay que hacerlo. Venga. Asíntota vertical. Un medio. Cero por más cinco. Por aquí. Asíntota horizontal. ¿Cómo? Porque se me ha ido la perola. Estaba pensando en la otra. Se me va la perola. Un medio. Y la asíntota es a la vertical. Y la horizontal. Da la casualidad que también da un medio. ¿Te das cuenta, no? Eso te lo ponen para confundirte. Da igual. Entonces. ¿Qué pasa? Un medio por la izquierda. Un medio por la izquierda. Menos infinito. Tiene que pasar por aquí. Podría ser. Más infinito menos infinito. Es menos infinito. Un medio por la derecha. Más infinito. Por aquí. Luego, cuando aquí tiende a más infinito Tiende a 0,5 por arriba Puedo hacer por abajo o por arriba Pero es por arriba Y menos infinito 0,5 por abajo O sea, aquí Y luego saca los puntos de corte Que son el 0, menos 1, que es este Y el menos 1, 0 Que es este, fíjate tú que cosa más bonita ¡Uh! Se me ha ido Pasa por aquí así Y por aquí es así ¿Y qué más? Es siempre decreciente Es cierto, mira Por aquí va bajando siempre Por aquí también O sea que es verdad Y hasta el 1,5 es Infeliz Es así Y aquí es feliz O sea que esto corrobora todo lo que he dibujado con las asíntotas ¿Cómo te ha quedado? La has flipado Esto es flipante Esto lo hacen los niños hijos de teta ¿Qué?